Y miren, hablando de quien ha sido, vaya, no solamente criticada, sino que también sigue purgando, no es una sentencia, pero sí fue un acuerdo legal. Estamos hablando de Jocelyn Hoffman, mejor conocida como Just Top, en exclusiva, de primera mano, y en esta sección que se llama A discreción, me senté con ella y ella no solamente durante los siguientes días va a hablar de varios puntos, pero en esta ocasión nos habla de este nuevo proceso que enfrenté y que hace días la llevó a nuevamente estar tras las rejas. Fue en agosto de este año cuando Just Top protagonizaba de nuevo la cima del escándalo. ¿Había sido arrestada otra vez? ¿Por qué? 2018 fue un año decisivo y de aprendizaje para la influencer Just Top, quien pasó de lo viral a lo legal por describir y ejercer juicio sobre un video en el que se violentó sexualmente a una menor de edad. Quien denunció a Jocelyn Hoffman por delito de pornografía infantil. En el 2021, Just Top fue encarcelada y luego de cinco meses liberada por el recurso de justicia restaurativa. Es decir, aceptó cumplir con la perspectiva de género en sus plataformas de difusión, entre otras condiciones. Hoy entiendo que nadie debe calificar a otra persona por su aspecto físico. Pero fue también en el 2018 cuando la influencer acordó una sociedad para invertir en dos negocios de uñas y spa, decisión que seis años más tarde la llevaría de nuevo tras las rejas. Yo te puedo decir que usé mis redes personales, que esas son personales y privadas. Compartí un departamento que es de mi mamá y por eso se pidió mi arresto. En exclusiva y de primera mano, Jocelyn Hoffman y su abogada explican cómo fue que luego de que promovió una demanda mercantil contra su ex socia y su pareja por desfalco, la acusada a su vez denunció ante el juez ataques no por parte de Just Top, sino de sus seguidores en redes, logrando unas medidas de protección que, dice, fueron violadas. Ella presenta y pide esas medidas de protección al Poder Judicial de la Ciudad de México y dice que siente vulnerado su seguridad, derivado de, no de las publicaciones de ellos, sino que de los comentarios que hacen las seguidoras de ellos a estas publicaciones. ¿Se responsabiliza a Joc de lo que dicen otros en reacción a algo que ni siquiera menciona? Exactamente. Sí, están diciendo lo que dice concretamente la petición de esta chica y el juez lo considera así, es que ellos no impidió que estos seis millones de seguidores que ella tiene en una transmisión en vivo hicieran referencias que pudieran resultar agresivas a esta chica. Fue en marzo de este año cuando censuraron sus cuentas públicas, Instagram, TikTok, Facebook y X, pero la publicación de Joc fue en una cuenta personal, no incluida en la lista y donde nunca, dicen, mencionó a la presunta defraudadora. Me quieren desaparecer del mundo digital, ¿no? O sea, literal, eliminar mis cuentas, apoderarse incluso hasta de mi nombre, Yostop, la marca, que ya no sea ni siquiera mía, un homicidio digital. Sí, y así se le hizo saber también al juez, o sea, se le hizo saber que estaban poniendo en riesgo la voz de Yost, es una censura previa que está prohibida, además su trabajo, porque ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y, pues para colmo, el tema del interés superior de su hija. Esta era la fuente principal de ingreso de mi familia. Mientras la demanda contra su ex socia continúa, ¿cómo fue para Yost volver a los reparos ahora con una familia afuera? Ahora en esta situación, ya con una hija, con una bebé, ya lo que te pase ya no es cualquier cosa, ¿no? Ya le afectas directamente a una menor, le afectas a una niña que... Que le necesita. Que me necesita, que soy su lugar seguro y que ni siquiera todavía sabe hablar, ¿no? O sea, no, ni siquiera le puedes explicar y comunicarte bien qué está pasando. ¿Por qué no está mamá? ¿Por qué no está mamá? Y digo, aunque no fue mucho tiempo, la sensación, el miedo, la incertidumbre... ¿Lo volviste a vivir? Sí, yo tuve una llamada y le hablé a Gerardo. Bueno, él ya sabía que me iban a arrestar, porque ahí mismo lo dijeron. Pero le hablé a Gerardo y le dije, ¿cómo vas, no? O sea, ¿qué está pasando? Y ahí escuchaba a mi hija. Le decía, mamá, 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 entonces yo decía, está... Qué fuerte cómo ella siente, cómo... O sea, porque no sabe, pero siente que hay algo que está pasando con su mamá. Más adelante. Primero tengo que decir que no es culpa ni responsabilidad de Ainara. La verdad es que fue un proceso muy duro. Yo estuve muy sola, viví una prisión muy solitaria. Oye, a ver, Alice. Ajá. No eres su abogada. No. Tampoco eres su vocera. Pero esto de Ainara no se pudo haber solucionado desde un principio con voluntad. Y decir, si la regué, perdóname, ofrezco una disculpa y hacerlo desde el principio. Pero no fue uno como, ahora me monto en mi macho. Te digo una cosa, son preguntas que la misma Just Top no puede responder. Ella tiene, y menos yo, ella tiene hasta el momento que cumplir con ciertas indicaciones impuestas por este acuerdo de abreviación o disolución del juicio, donde no puede citarla, no puede hablar del caso, puede solamente hablar de su testimonio, de lo que ella vivió y de lo que ella ha cambiado a partir de ahí. Y es lo que vamos a tener un ratito más. Oye, pero lo que yo también tengo una duda, y es en esta primera entrega que haces, ella menciona acerca de la lista de redes sociales que estaban prohibidas para no hacer publicaciones, pero que en otra que no venía en la lista, entonces no es la publicación que se comparte de una venta de una casa. Si es un en vivo en donde habla del proceso y que no pertenecía a la lista. Te cuento, inicialmente estamos hablando del mes de marzo, cuando ella hace un en vivo y muchas personas que la siguen, tiene más de 6 millones de seguidores, empiezan a hablar mal de esta ex mejor amiga, ex socia, que está ahorita siendo investigada, por supuesto, fraude contra Just Top. Just Top es quien la denuncia, quien la demanda. Pero ella hablando de ese en vivo, ¿de qué? Exactamente, ella sí habla de eso, eso es en marzo. A partir de esto, esta persona, esta ex mejor amiga, interpone o promueve unas, promociona estas líneas de no hablar, de protección, donde se le prohíbe y se le cancela, se le censuran estas cuatro plataformas de red social. Ella desde marzo no tiene ingresos, desde marzo no tiene manera de publicar nada. Utiliza una página o una plataforma absolutamente personal de Facebook para anunciar la venta de la casa de su mamá, porque imaginarás tú que desde marzo no está ella proveyendo a su familia y requieren de dinero. Es por eso que esta persona hace válido, dice, ah, porque ahí no es Just Top, sino la gente que ve este anuncio y empieza nuevamente a hablar mal de esta persona. Y es por eso que ella hace válido esto, dice que es violada esta ley de protección y la encierran tras las rejas en treinta y tantas horas. Creo yo que aquí debe haber un precedente, ¿por qué? Porque no es Just Top quien habla de ella, sino los seguidores. Y es por los seguidores que ella es arrestada. Y en este lugar podría estar cualquier persona, incluso en este momento yo, si alguien o cualquiera de nosotros, cuando otras personas opinan y no ella, y es ella quien tiene que llevar a cabo o tiene que enfrentar este arresto. Porque aparte recordar que ella, o sea, Just Top, tiene una denuncia en contra de la persona que se trata de proteger, porque Just Top lo que da a conocer previo a que le pusieran estas restricciones es que en la sociedad que tenían no se estaban presentando bien las cosas y entonces exige justicia y por la justicia se le va... Sí, se le voltea. ...por los seguidores. Bueno, yo me quiero suponer que a esta persona, Just Top, le ha de haber servido el tiempo, desafortunadamente, a veces uno prende a patadas, ¿no? Estuvo en la cárcel porque era demasiado agresivo en su... Sí. Demasiado. E insultaba a la gente de una manera menores de edad y demás. O sea, no por tener esto, un micrófono... ¿Dónde está el micrófono? Ahí lo tienes. ...el micrófono. No somos los dueños de nada. Simplemente somos un medio de comunicación. Ojo.